¡Aquí se diga, tico! ¡Por qué no te caña, tío! ¡No, nada, nada! ¡Nada, olvidado! Un fuerte aplauso para Santiago, pero no sabe qué dijo David Quimera. Porque David Quimera dijo... ¿Quién sabe qué lo que dijo? David Quimera dijo... ¡Loren, loren, macu, macu! ¡Loren, loren, macu, macu! ¡Loren, loren! ¡Qué nombre a los gritos! ¡Qué nombre a los gritos! ¡Quién! ¡Qué vives las víneas debajo del mar! ¡Loren, loren! ¡Qué mejor amigo te puede hacer! ¡Loren, loren! ¡Tu hueco amarilla, hasta que se más! ¡Loren, loren! ¡Y igual que en los vete se puede flotar! ¡Loren, loren, loren! ¡Loren, loren, loren, loren! ¡Loren, loren, 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 loren! ¡Loren, loren, loren! ¡Bien! ¡Llevamos una mano arriba, hey! ¡Dos manos arriba, hey! Y en movimiento, y el que no levanten las manos, que les salgan, alborrarán ¡Vamos, ven, arriba, arriba, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!